Hola, yo soy y yo soy Nera y somos madre e hija y este es un proyecto que estamos haciendo juntas para compartir todo lo que hemos aprendido acerca de las emociones. Eso es lo que quería mencionar acerca de lo que queremos hablar. Creo que hicimos una lista de, así es que, ¿cuáles son los acuerdos que hemos platicado ahorita antes de comenzar? Como les dijimos, yo no creo que eso debe alargarse mucho, cinco minutos máximo. Que otro acuerdo, dijimos que cualquier emoción es bienvenida. Como yo hace unos instantes tuve una emoción como de llorar, sí se me mojaron los ojos, pero no lo estoy juzgando, no estoy diciendo, ay, qué bien o ay, qué mal, no estoy tratando de suprimirlo, no tengo que juzgar ese sentimiento, esa emoción, y no más dejar que salga, que fluya. Sentirla y dejarla ir. Ese realmente es uno de los grandes mensajes, ¿no? De lo que estamos tratando de compartir, ¿ok? Y luego aquí puse usar ejemplos cuando querramos dar ejemplos, cuando creamos que sea apropiado. Personales, de mí. Ok. Y creo que tú probablemente quieres dar más ejemplos que yo. Yo quiero tratar de mantener mis, ¿cómo se dice? Boundaries. Pero he aprendido que también quieres sanar, tienes que ser muy sincera contigo misma. No, eso es cierto, pero quizá lo puedo hacer conmigo misma sin tener que publicarlo. Ok. Mantenernos en el presente, eso. Así es que, aunque vamos a dar un ejemplo, creo que lo más importante es reconocer que solamente tenemos este momento, este instante que estamos grabando tú y yo, este es el único momento que realmente existe. Ok. Y solo tenemos este momento. Así es que tratar de siempre regresarnos al presente sin dejar, sin parar esas emociones, ¿verdad? Que quizá estamos sintiendo hoy, pero que realmente vienen de un pasado. Sí. Ok. Eso es todo. Así es que ya no dejo yo nada más de apuntes. Entonces, ya que estamos hablando acerca de las emociones, quizá sería bueno decir qué son las emociones. Yo no creo que, yo no tengo necesariamente una definición. ¿Qué es lo que tú has aprendido acerca de las emociones? ¿Qué son? Pues, definitivamente, las emociones no son buenas ni son malas. Ok. Es como, como las, las sentimos. Hay que trabajarlas y dejarlas así, definitivamente. No importa los años que hayan pasado, se pueden entregar paquetes que no me pertenecen a mí. Ok, vamos a hablar acerca de eso. Tú dijiste, hay paquetes que no me pertenecen a mí. ¿Qué has aprendido tú acerca de eso? Porque sé que lo has mencionado muchas veces. He aprendido que dejar ese paquete me ayuda a ser yo misma ahora. No tener ese compromiso que no me perteneció, que no era mío. Y yo lo, yo lo dejé algunos años conmigo. Ok. Porque no sabías que cargabas con un paquete que no te correspondía. Ok. Y sin meternos en muchos detalles, ese paquete, ¿quién te lo dio? Bueno, vamos a hablar en general. Todos, cuando somos niños, tenemos un padre y una madre. Y ellos nos crían de la mejor forma que les es posible. Como yo, críe a mis hijos de la mejor manera que yo he podido. Gracias, papá. Tú me creaste a mí y a mi hermana de la mejor manera que tú nos pudiste crear. Tu papá y tu mamá te creó, creó en la mejor manera que te pudo crear. Pero como somos humanos y como esas personas cargan con sus propios heridas, tristezas, enojos, etc. Tradiciones. Tradiciones. Entonces, eso nos impacta a nosotros como hijos o hijas cuando vamos creciendo. Y entonces tú estás diciendo que la de la manera que nos trataron o te trataron, tú agarraste un paquete que realmente no era para ti. Y por haber agarrado ese paquete que no era realmente para ti, tú mencionaste que no pudiste ser tú misma. Sí, en muchas áreas. Ok. ¿Y cómo aprendiste todo eso? En el programa de AMSIS. Ok. ¿Cómo se escribe eso? AMSIS. A-M-S-I-F. ¿Es un programa de la iglesia de mujeres voluntarias? Sí. Hay psicólogas. ¿Psicólogas, ok, que apoyan a la comunidad hispana, correcto? Bueno, hay evangelización, familia y un taller que tú busques. Y yo siempre me quedé en el de las emociones. Oh, ¿tú viste un taller? Sí. ¿Y todavía lo tienes o ya lo tuviste? Este año ya no lo tuve porque... ¿Te graduaste? No. Me quedaba muy lejos entonces me cambié. Ok. ¿Cuándo tuviste ese taller de las emociones? Cuando tú me trajiste un papelito de... Yo lo guardo todavía. Del programa de AMSIS. Ok. Para mujeres, para puras mujeres. Pero ese boletín yo te lo di como hace 3, 4 años, ¿no? Sí, pues yo ya voy 5 años en el programa. Ok. So, el primer año que tú entraste, tú entraste a un taller de emociones. Sí, familia. Mira, evangelización, una hora, familia, otra hora. Y el último yo agarré emociones. Podría haber agarrado arreglo de flores, otras cosas, pero yo me fui en... Ok. ¿Y qué aprendiste? Si tú pudieras decir 3 cosas de lo más importante que aprendiste de ese taller, ¿cuáles cosas eran? He aprendido a decir sí o no sin culpas. Ok. So, has aprendido a decir sí. Hacerme responsable de mis actos. Ok. Hacerte responsable de tus actos. ¿Y cuál otro? Y ya he reconocido muchas cosas que ya no las puedo cambiar, pero el hecho que estoy acá contigo ahorita, he aprendido que yo puedo hacer muchas cosas. Siempre pensé que no hacía muchas, que no podía hacer muchas. Y ahora me siento muy contenta que me doy cuenta, yo puedo hacer muchas cosas. Sí, porque al final de cuentas solamente tenemos ahorita, ¿no? El presente. Y cuando reconoces, cuando uno reconoce las cosas que ha hecho en el pasado que uno quizá no le hubiera gustado hacer, eso uno lo tiene que grieve. ¿Cómo se dice grieve? Lo tienes que llorar, ¿no? Y trabajarlo, por ejemplo, contigo. Trabajarlo. Contigo yo... Sí. Y también grieve. Porque a mí me ha pasado eso, que he tenido que grieve. ¿Cómo se dice? Cuando alguien... Estás como de luto, ¿no, papá? Cuando alguien se muere, estás como de luto. Hay una temporada donde tienes que estar de luto, de decir, ah, you know, causé daño, o causé, you know. Te quiero mucho, Nera. Mucho, mucho. Y yo también. Nosotros sintiendo nuestras emociones. Y cómo te encuentras tú. ¿Te acuerdas cuando yo era chiquita y me ponías a que yo... Me ponías como tocadiscos, ¿no? De chiquita. Sí. ¿Desde qué edad me ponías tocadiscos? Eran grabadoras y discos. Ok. ¿Y me comprabas como cassettes o me comprabas la música? Primero empecé comprando la música de niña. En los discos grandes. No sé si te recuerdas. Ok, sí. Los como álbums. Sí. De las cerdillitas. Ok, sí. ¿Y cómo los escuchaba? Los ponía en... En un tocadiscos. En un tocadiscos, ok. ¿Cómo qué edad tenía cuando empecé a escucharlos? Tres años. Ok. Y luego, ¿cómo fue que eso cambió a que yo actuaba que estaba en la radio? Eso no pasó hasta aquí en Houston, ¿verdad? Seguías escuchando música. Ajá. Grababas. Ajá. Y después con los cassettes. Ajá. Y yo no sé por qué el de la radio, pero... Porque escuchaba a la locutora... Martita Pruneda. Martita Pruneda. Bueno, este, encontré mis CDs, digo, mis tapes ayer. Tengo una idea de ponerlos en YouTube, como los pedacitos que tengo, porque están muy chistosos. Pero el problema es que no tengo en qué tocarlos. ¿Por qué es un agravado? Porque estos son cassettes. Pues aquí tengo en la cocina uno, el único que queda. Oh, wow. En la cocina hay uno que puedes tocarlos. Ah, perfecto. Ok. So, yo sé que le piensas mucho para prestarme algo, así es que aquí, en frente de esta gente que está viendo este video, ¿me lo prestas como por un mes? No creo, porque está pegado a la armazón de ahí. Pero mejor vamos a conseguir uno. ¿Pero qué no tenías en tu clóset muy escondido una grabadora de antes? No sirve, ya la tiramos, la sacamos. Ya no sirve. Oh. Yo tengo muchos cassettes, igual pienso conseguir uno. ¿Pero dónde se conseguirá? En ciertos lugares hay... Ok, entonces no me vas a sacar de mi apuro, no tienes algo. Ahorita no, yo quisiera, porque necesito de emergencia uno. Gil sabe dónde se consigue, en él consigue, o... Hay ciertas tiendas que podemos conseguirla. Eso no va a ser un problema. Muy bien, mamá, aquí estamos. Entonces, ya te chuluqueaste, poniéndote pintarrabio, yo también me puse pintalabio. Ok, so, ya hicimos un pequeño comercial que dijiste que no teníamos que decir mucho. ¿Te acuerdas? Sí. Ok, mi mamá me ayudó a buscar esta... tocadora. Grabadora. Grabadora. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de emociones, pero también vamos a ligar con las emociones. Vamos a ligar unos cassettes. Canta y baila. Canta. Canta, mamita. Tú sabes cantar. No, porque ahí hablas de cantar. Oye, ¿no más sabes bailar zapateado tú? Sí. ¿No más sabes bailar zapateado? Sí. ¿No sabes así como de mariachis? Sí. ¿También bailas eso? ¿Quién te enseñó? Sí. Ok, te voy a poner una con mariachis para que bailes, ¿sí? ¿Quieres bailar una con mariachis? Sí. Ok, vamos a... A ver. ¿Eh? ¿Te gusta bailar eso? Sí. ¿Te gusta bailar eso? Oye, me acuerdo de esa canción, mamá. ¿Te gusta bailar? Estaba bien bonita. ¿Te gusta bailar? ¿Tú bailas solita? Sí, solita. Una vueltecita, una vueltecita. Ahí está. Ah, sí. Bueno, no sé por aquí. Sí, sí encontramos como le hacíamos que yo era locutora, pero también encontramos yo tocando la guitarra y cantando. Yo no me acuerdo haber cantado, tocado la guitarra joven, pero creo que sí lo toqué. No, pero yo lo puedo borrar más adelante. Ok, mamá, ¿te acuerdas cuando yo estaba chiquita? O bueno, primero me tienen que conocer, no me han conocido. No sé si salga. ¿Qué es ahí? ¿Hay todavía? ¿De grabar? ¿De grabar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!